La plenaria del Senado aprobó un proyecto que reconoce y rinde honores a los veteranos de guerra. Para la autora de la iniciativa, este proyecto es un aporte a la seguridad de los ciudadanos y a la defensa de la soberanía nacional. La iniciativa favorecería a los integrantes de las Fuerzas Armadas que se encuentren en uso de buen retiro, a los pensionados por invalidez, a los reservistas de honor y a quienes hayan participado en nombre de Colombia en conflictos internacionales como la Guerra de Corea, en la que participaron 5.100 soldados colombianos, de los cuales 160 perdieron la vida. Se han enfrentado a diferentes batallas o se han enfrentado a grupos irregulares o se han enfrentado también a grupos terroristas. Es a esas personas y a sus familiares quien busca el proyecto de ley, exaltarlos, reconocerlos y además agradecerles. El proyecto presentado por la senadora Paola Holguín también contempla establecer beneficios como créditos blandos, atención en salud y la creación de un fondo económico. Tenemos una serie de beneficios en educación, salud, créditos, unos incentivos para la generación de empleo, para quienes ya salen y están en uso de buen retiro. Esto es un programa integral. Y es el primer paso para un paquete legislativo que estamos definiendo para crear los fondos de pensiones del Ejército y la Policía y crear también una serie de beneficios a través de las economías de escala en estas instituciones. A este proyecto, que ya se conoce como ley de veteranos, le restan dos debates en la Cámara de Representantes para ser aprobado como ley de la República. ¡Gracias!